Sí, la verdad que sí, estamos hoy haciendo lo que es la sesión final, la sesión de cierre de esta edición 2018 del Consejo Joven. Como bien Montecilla hace varios años que se viene llevando a cabo, en mi caso particular es la primera vez que me toca vivirlo desde adentro. La verdad que sí, es muy buena experiencia para los chicos, uno lo ve que se entusiasman, que presenta sus inquietudes, y obviamente también es un complemento a algunas materias en particular que ellos tienen en las escuelas, donde hablan por ahí de cuestiones sociales, públicas y más, y bueno, involucrarse de esta forma creemos que es importante. Tiene que ver obviamente con el trabajo del concejal, que los chicos puedan conocer esta labor legislativa que se hace en nuestra ciudad. Pero también hablábamos fuera de micrófono de los proyectos que los chicos presentan, que muchas veces están pensados para la ciudad y que bueno, ellos tienen sus improntas, sus iniciativas, algunas que pueden concretarse y otras que no. Y esto hablábamos de la explicación del por qué a lo mejor se plantea algo. Dice, bueno, este proyecto se presentó también por otros consejos jóvenes y no se podían concretar. Bueno, ¿por qué? Entonces se propone otra cosa. Eso también es importante porque a veces si no se es concejal o si no se está, digamos, en la gestión, no se tiene conocimiento de por qué ciertas cosas no se pueden hacer. Claro, es así. Ellos básicamente lo que hicieron durante este tiempo, como bien hablábamos fuera de la cámara, ellos hemos tenido siete encuentros en el cual hemos ido charlando en las primeras instancias en lo que es las salas de sesiones, donde ellos vinieron y bueno, nosotros les fuimos comentando cómo es la metodología, cómo es la labor de un consejo municipal. Luego fuimos a las distintas escuelas, una vez por semana a las distintas escuelas. Bueno, obviamente cada uno de sus integrantes explicaba frente al resto de sus compañeros cuáles eran los proyectos que habían planeado o aquellos proyectos que ellos habían presentado. La verdad que obviamente son proyectos interesantes, importantes, algunos que por ahí pueden ser más realizables que otros, otros, como bien vos decías, ya venían presentándose desde hace varios consejos jóvenes y bueno, en esta oportunidad por ahí en algunas cuestiones uno le explicó el por qué no se estaba llevando a cabo eso, puesto de que había un inconveniente puntual, técnico, en el cual no significa que en un futuro no se pueda hacer, pero en lo que es la actualidad o en el transcurso de lo que es la proximidad del año que viene, va a ser complicado poder llevarlo adelante, puesto de que hay que realizar muchas otras acciones previas a la realización de este proyecto. Vale recalcar que son proyectos de distintos tenores, tenemos lo que son ordenanzas, hay una minuta, una resolución y de distintos temas. Obviamente son todas preocupaciones o inquietudes o algunas cuestiones que los chicos ven que por ahí está faltando acá en la localidad y bueno, de ellos desde su punto y desde su lugar como consejo jóvenes intentaron presentar a la comunidad. Notan que hay, digamos, un interés de los jóvenes en, no sé, en un futuro dedicarse a la tarea legislativa, digamos, porque esto también no solamente tiene que ver con conocer o saber qué hace un concejal, sino bueno, que alguno lo tome como para, bueno, una futura iniciativa. Imagino que después de alguna carrera universitaria o terciaria, poder también saber que uno se puede postular como concejal o se pueden presentar proyectos, digamos, sin ser concejal. ¿Los notan interesados, digamos, a los chicos en este tipo de actividades? Sí, la verdad que sí, obviamente en distintos niveles tal vez de interés, pero uno vio que siempre cuando uno hablaba y hacía cosas o planteaba bien que tú, desde ellos siempre tenían la recíproca de volver a preguntar si le quedaba alguna duda, o sea, se vio que había interés. Te repito, esta es mi primera vez y la verdad que me quedó una muy buena impresión porque vemos que hay algunos chicos que tal vez ya tienen esa pasta y por ahí están pensando en continuar con alguna carrera, tal vez dentro de lo que son las ciencias políticas o lo que es por ahí abogacía, en el cual tal vez tienen un mayor interés. Pero bueno, también hay que dejar en claro que concejal puede ser cualquier persona. No hace falta tener un título, no hace falta tener una carrera importante o algún título importante, o sea, cualquiera que tenga ganas de trabajar por la comunidad, porque a la larga es eso, o sea, nosotros no terminamos siendo más que empleados municipales, en realidad empleados de la ciudad, porque aquellos son la comunidad la que nos paga el sueldo con sus aportes y demás, entonces eso también hay que dejarlo bien en claro, no hace falta tener un título, no hace falta tener una carrera importante desarrollada, sino aquellos que tienen importancia y que tienen interés de trabajar para la comunidad o que tengan esa avidez de participar en la política de manera activa, tal vez muchos lo pueden ya hacer de manera inactiva o colaborando, pero aquellos que les guste, obviamente el consejo siempre es que se involucren en un mapa, porque esa verdaderamente es la única forma de poder avanzar, así que la verdad que muy contento con lo que estamos hoy finalizando, así que la verdad que ojalá que les sirva como experiencia y bueno, que aquí a un futuro alguno de estos 14 chicos que hoy integran el Consejo Joven en años siguientes puedan estar dentro de lo que es el Consejo.